El presidente de China, Hu Jintao, visita a Estados Unidos. Allí advirtió a su par que las relaciones bilaterales deben basarse en el respeto mutuo espera que esta visita a Washington permita abrir un nuevo capítulo en materia de cooperación bilateral. Esa fue la respuesta de Jintao a declaraciones preliminares de Obama, quien aseguró que las naciones llegan a tener más éxito cuando se respetan los derechos. La reunión estaba centrada en la concreción de acuerdos económicos y de seguridad, como la apreciación de la moneda china, el yuan, la tensión en la península coreana y las relaciones militares de Estados Unidos con el sur.